¡Estás escuchando DJ Neb y DJ Rajobos! Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viéndome flip Si tú te lo crees, yo también me lo creo, pues yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a chingar viéndome flip Imagina que llevamos meses, imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces, yo no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta, ni enamorarse esa es la meta, yeah Yo quito esta altura, invito pa' que así conmigo se cura, prendemos más filly que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cangura, dice que soy el único que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial, me conformo con darte una vez al mes Pero si tú quieres lo puedo intentar, yo puedo hacerte fiel si tú me lo crees Si tú te lo crees, yo también me lo creo, pues yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viéndome flip Si tú te lo crees, yo también me lo creo, pues yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viéndome flip La baby modelo de TV, solo ella trape un poco de R&B, jangea tanto con la amiga que la gente piensa que son hasta beat La movie casi ni la vi, si me paraba yo me sorprendí, con su persona en pantalla con aro, se puso exótica cuando prendí Es de esas que en la casa creen que es sana, y cuando va pa' la mía lo que se ve el porno y fuma el marihuana Jangea nada más pa' lo que, fumamos y bebemos pa' carme la sed, realiza el novio que está viendo a Ney, le encanta ver la serie con la mano en la pared Que no somos nada, pero es la semana, te invito pa' casa a ver peli que fuma el marihuana Apaga la TV, me gusta oscuro porque no se ve, que puedo hacerte fiel si solo vemos Netflix Si tú te lo crees, yo también me lo creo, hoy yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a fumar viéndome flip Si tú te lo crees, yo también me lo creo, hoy yo soy solo para ti Es más bebé, esta noche soy tu jevo, vamos a chingar viéndome flip Nexu, yeah, Bad Bunny baby, ahí está el record, Ray Tiago